Eso se dio prácticamente en el mes de diciembre porque recordemos que los sacrificios en este caso de un promedio que traíamos de 280 reces en este caso por mes, subió en el mes de entre noviembre y diciembre subió a 495. Empezamos en enero igual con un promedio, en este caso del promedio anual de 280 subió a 350 en promedio en lo que cerramos el mes de enero, la verdad que es un aumento, esto obviamente significa que las carnicerías obviamente de la localidad obviamente están incrementando la venta, la gente de alguna manera tiene más poder económico para efectos de estar comprando este producto y por consecuencia pues obviamente tiene su repercusión en la cuestión del rendimiento pues de la operatividad del rastro municipal. La verdad que con algunas carencias en cuanto a la operación, pero igual sacando al día a día, está saliendo adelante, cada semana como te bien te comento ahorita tenemos 350 sacrificios mensuales y lo cual obviamente en este caso los instructores hacen su depósito semanalmente a tesorería, obviamente tesorería también es un importante rubro en cuanto a los ingresos que representa y pues obviamente mantenemos un costo fijo pues con el número de empleados que tenemos en el rastro municipal.